Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más en mi canal, canal de GoloHD Bienvenidos en este caso a un nuevo episodio del Trading to Neymar, el segundo episodio en este caso En el primer episodio tuvo más de 300 likes, tuvo un apoyo increíble, fue increíble el apoyo que recibió ese vídeo En tanto comentarios, likes, en Twitter la gente le encantó la serie Y bueno chicos, me gustaría volver a llegar a esa cifra de likes, pero bueno, sería increíble llegar a 150 me gustas Sería una cifra brutal, y si llegamos a ese número de likes, haré un sorteo de 25.000 monedas Como estáis viendo en pantalla, tanto para Xbox como para Play 3 Si alguien de PC se ofrece, mejor dicho, a dejarme esas monedas para hacer un sorteo, yo encantado Así que ya sabéis, si queremos un sorteo de 25.000 monedas, tenemos que llegar a 150 likes Es muy simple, para entrar en el sorteo tenéis que dar like al vídeo, estar suscritos al canal, por supuesto Y poner un comentario ingenioso sobre el vídeo, cualquier cosa que me llame muchísimo la atención Será el ganador con el ganador, contactaré por bandeja de YouTube Y intentaré que por Twitter, si tiene Twitter, diga que le han llegado las monedas Para que veáis que es verdad Así que nada más chicos, sin ninguna duda más, si no tenéis nada más que decir Y no tenéis nada que decir porque no estoy hablando con nadie Vamos a empezar con el vídeo Y bueno, como veis ya estamos en la Xbox Vamos a tradear, ¿no? Como veis tenemos 26.000 monedas en todas las curaciones vendidas Ya enseñé en el anterior episodio que lo vendíamos todo, ¿no? Y lo ponemos a vender y bueno, 26.000 monedas Empecemos en el anterior episodio con 10.000 y empezamos este con 26.000 después de venderlo todo Y bueno, vamos a empezar con los jugadores, a tradear con jugadores, ¿no? Ya todos estáis esperando tradear con este tipo de artículos Y bueno, primero vamos a empezar con el nuevo fichaje del Borussia Dortmund, ¿no? En Kakawa, que como veis están a 2.000 el más barato Pero bueno, lo íbamos a vender a 2.100, ¿no? Y vamos a pujar máximo 1.700 en mínimo de puja Y íbamos a pujar 1.800 por todos los posibles, ¿no? Lo que den las monedas Y bueno, como veis, vamos a empezar a pujar Y como veis estamos aquí pujando y ya estamos en esta ¿No? Y lo hago así rápido para minimizar máximamente el vídeo, ¿no? ¿Veis como nos llevamos unos cuantos? Que verdaderamente están muy bien Y luego vamos a usar el tradeo de las 250 monedas Vamos a pujar por jugadores malos 250 monedas Y luego descartarlos Veréis que estamos en la página ahora 42 Que es una página bastante ya lejos de la... De lo normal, ¿no? Tengo que pasar unas cuantas y empezamos a pujar Como sabéis, no siempre nos llevamos todos Los que pujamos siempre tenéis que tener paciencia en el tradeo, ¿no? Como veis nos quitan bastantes a 250 ¿No veis? Un primero, Kramer y el segundo, MacArthur No todos os lo vais a llevar Eso lo tenéis que tener siempre en vuestra mente Pero sí que si empujamos por bastantes Pues al final te llevas alguno, ¿no? Como hice yo aquí, ¿no? Que me llevé en total unos 6 Que al final son 300 monedas Que no es mucho, pero bueno Si le metes un minutillo o dos te lo sacas bien, ¿no? 300 monedas siempre es también pujar Y bueno, como veis Tenemos a Kagawa de MC, ¿no? Ha dicho Pero tú empujabas por MCOS Sí Lo que no lo voy a enseñar Luego lo enseño Como lo hago, ¿no? Había comprado a Kagawa de MCO Lo iba a reconvertir a MC Y luego lo iba a subir el precio En la que sacábamos unas 600-700 monedas Por Kagawa al principio Y ahora te ha dado un muy bueno principio Y te sacabas muchísimas monedas, ¿no? Al principio sí Contando 5% de ella Unas 800-700 monedas Y quien me sacaba Ahora íbamos a buscar otro jugador Con el cual reconvertir Vamos a pasar a Rosy De delantero centro de MCO Como veis Buscamos primero de Rosy de MCO Y veis que hay poquitos Hay uno a 3600 Otro empuja Y luego otro a 16000 ¿Qué hice yo? Pues dije Vamos A por él Y compraba el de 3600 ¿Qué iba a hacer? Pues ponerlo a vender Un precio muchísimo más alto Que al que lo había comprado Ya que no había ninguno Yo marcaba el precio Entonces pues pensé Que a lo mejor Tampoco había que abusar mucho Y le subí unas cuantas monedas Le subí 800 monedas Y le saqué un buen profit Que estaba bastante bien Y ahora íbamos a buscar a Rosy De delantero centro Y como antes con Kagawa Íbamos a empezar a pujar Con él ¿No? Ves que buscamos el precio Que tiene 1300 y 1200 Compro el de 1200 Y me lo llevo ¿No? Y bueno Siempre tenéis que pujarlo Comprarlo ya Siempre que podáis Y bueno Íbamos a comprar ahora Los delantero centro A segundo delantero Que veis que nos llevamos Unos cuantos pujados Íbamos pujando Y ahora íbamos a hacer Un segundo delantero A MCO Que es un precio Un poco más alto Pero bueno Que en total Entre los dos Iban a contar Unas 1300 1500 monedas Como mucho ¿No? Era eso ¿Vale? El tradeo Consistía en comprar A Rosy Por unos 1000 1200 1300 monedas Reconvertirlo Por unas 1500 Monedas en total Y venderlo Pues unas 500 Monedas más caro Del total Gastado ¿No? Bueno Ahí veis Como lo hago ¿No? Compro Cojo el de Rosy Y lo convierto ¿No? Lo paso De delantero centro A SD Y de SD A MCO Y ya tenemos A Rosy De MCO Para ponerlo A vender Como veis Lo vamos a enviar A la lista De transferibles Y ya estaba Para venderse ¿No? Y como veis 1200 monedas Más las invertidas Pues al final Les vamos a sacar Unas 800 700 monedas Tampoco mucho Pero bueno Lo mínimo Para ganar ¿No? Y bueno Ahí veis que Compro unos cuantos Kagawa Que al final Habían bajado De precio Unos cuantos Y dije No me la juego Más Los pongo a vender Y ya empezaremos El tradeo Bueno Más adelante Los ponía 200 monedas Más caro Que al final Le sacas 100 moneditas Pero bueno Le sacas algo ¿No? Y después de poner Todos eso Supongo si vamos a poner Unos cuantos más De Rossis ¿No? Que verdaderamente Me dio mucho beneficio La verdad No perdí monedas Con Rossi Es más Las gané Y se metieron Bastante rápidos Y ahora pues bueno A lo de siempre Las curaciones Y vamos a mojar A 1100 Ya que estaba A 1400 1500 En Compraya Y nos llevamos Unas cuantas ¿No? Y las íbamos a poner Ahora en venta A 1400 1500 O 1300 No me recuerdo Muy bien de ello Pero bueno Unas cuantas Sí que vamos a sacar De monedas Ahí veis Vamos a pillarlas A 1400 Le sacamos 300 monedas Por artículo Que si le sacas Unos 100 artículos Pues son 30.000 monedas ¿No? Para quien tenga De 100 y pueda Invertir Que invierta Y bueno Ahí veis Que tenemos Unas cuantas más Que igual Íbamos a Vender ¿No? Compradas por 1000 Y vendíamos A 1400 monedas Un precio Bastante bueno ¿No? Un tradeo Bastante rico ¿No? De esos que gustan De esos que dicen Hostia Este tradeo Me pone palote Pues Como veis Aquí tenemos Los kagawa Vendidos Algunos a 2000 Y otros más reconvertidos Incluso Creo que me compré Un kagawa de MC A 3000 monedas Y lo vendía a 5000 Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen tradeo La verdad La verdad es que Fue muy buen tradeo El kagawa Pero ahora veremos Verdaderamente Cuando le sacamos Un muy buen profeta Kagawa Aquí vemos al primero ¿No? Comprado a 1700 Reconvertido Por unas 2000 moneditas 3700 Y lo vamos a vender A 4900 Le sacamos Unas 1000 moneditas De beneficio Y bueno Ahí veis Como lo vendíamos Al segundo Fue al momento Y dije Así a tope Y empecé a comprar Kagawas Y a ponerlos en venta ¿No? Tenía un montón vendiendo Un montón de artículos Y me quedé con 6000 monedas Y dije Bueno pues vamos De uno en uno Y era muy rápido Porque lo reconvertí Al momento Y al momento Se vendía Lo ves Lo compramos a 1700 Lo reconvertimos Y lo ponemos a vender A 4900 Que te sacas Así en general 3200 Y al momento De nuevo vendido Como veis Las monedas van subiendo Paseamos de 6000 A 7000 Ahora tenemos Otro kagawa El cual Le vamos a volver A reconvertir Como veis aquí ahora Lo ponemos a hacer El mismo MC o MC Lo comprábamos Y luego lo poníamos A MC a Kagawa Y lo vamos a vender Al momento ¿No? Así a lo rápido Sin nada de prisa Todo Lo más posible Rápidamente que puedas Le das calor Y este es el tradeo ¿No? Meterle tiempo Meterle ganas Y ir a tope Si pillas el buen momento Ganas muchas monedas Y bueno Como veis Otro vendido Ya teníamos Más monedas ¿No? Ya la cosa va subiendo Y tenemos unos cuantos Vendiendo Unas curaciones Y ahí veis Como compro los MCO ¿No? Los tengo aquí todos ya Y los ponemos A vender ¿No? Que es que verdaderamente Cuando más beneficio Le es aquí Que veis todos los MCO Comprado a unas monedas Y luego todos Vendidos de MC Luego no se que hice Que le di a un botón O no se que hice Pero luego Se fueron todos Como veis aquí A tomar por culo Y bueno Como veis Empezamos con 26.000 Y acabamos el día Con 37.000 monedas ¿No? Un muy buen precio Y hoy vamos a vender Este a unas mil y pico Y nos unas 39.000 38.000 monedas En total Como veis Un tradeo genial El del día Y bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El tradeo de hoy ¿No? Espero que hayáis disfrutado Un montón Y que hayáis aprendido algo Deciros que Si no habéis empezado Desde el principio O tal Os lo habéis saltado Deciros que He hecho en este vídeo Un sorteo de 25.000 monedas 25.000 monedas De cualquier plataforma De PC no Pero bueno De Xbox y Play Y si de Android Tampoco Así que bueno chavales Para entrar en el sorteo Tienes que darle like al vídeo Suscribiros al canal Por supuesto Y poner un comentario Ingenioso Que me llame la atención El que se lleve las monedas Será el que sea El comentario más ingenioso Que más me llame la atención Así que curároslo Un poquito Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Repito Un saludo A todos Y ahora sí que me despido Adiós ¡Chas Felices!